Y Arramendi conecta con Pablo Sarabia, le va a doblar por la línea de fondo, que bien Martín Montoya, como se marcha el jugador del Barça, Martín Montoya, gol, 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 gol de España, el quinto Martín Montoya, gustándose el equipo de Julen Lopetegui, otro golazo. Ha bajado los brazos Croacia, y se lo están haciendo pagar carísimo, ve la acción, que bonito el recorte, y con la pierna izquierda la pone suave, 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 al palo largo, gol del capitano y de la selección, gol de Martín Montoya, el quinto para España. Menudo correctivo que le está infringiendo a la selección de Croacia.